El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Lor, cumplió agenda de trabajo en la provincia de Manaví. Allí, junto a la alcaldesa de Sucre, Ingrid Zambrano, suscribieron el contrato complementario para la construcción de las áreas de tomografía, neonatología y unidad de cuidados intensivos para el Hospital Miguel Hilario Alcibar de Bahía de Caraques. En 120 días será una realidad y también me place saber que dejamos para el próximo gobierno esta infraestructura hospitalaria en marcha, en pleno proceso de funcionamiento los próximos días y que es parte de un proceso de transición organizado. Estamos muy agradecidos con la gestión del gobierno nacional y del ministro Marcelo Lor, ministro de Obras Públicas, que está haciendo posible que esta construcción se dé y que se vaya a terminar lo más pronto posible. Y nosotros como valleños, como trabajadores de la construcción, nos sentimos agradecidos con el gobierno porque gracias a esto también hemos podido mantener a nuestra familia por el tiempo que ha durado todo este trabajo. Posterior, el titular de esta cartera de estado recorrió los accesos a Bahía de Caraques para constatar el avance de construcción de la variante en la calle García Moreno. En Manta, ciudad en donde se edifica el nuevo hospital Rafael Rodríguez Zambrano, el ministro Marcelo Lor, junto con el alcalde Agustín Intriago, constataron los avances de esta moderna infraestructura hospitalaria que beneficiará a miles de manavitas. Sembramos futuro. Sembramos futuro.